La zona de Barrio Alto acogerá este viernes 7 la primera noche flamenca de la estación de San Roque, que comenzará sobre las 10 de la noche. Presentamos hoy la primera noche flamenca en la estación de San Roque. Lo hacemos además en una de las calles típicas de mayor población de esta barriada, en la calle Barrio Alto, donde se va a celebrar esta primera noche flamenca, en el que el Ayuntamiento de San Roque vuelve a mostrar el compromiso que tiene con un arte universal, con un arte que representa nuestra tierra, Andalucía, como es el flamenco. Si en este nuevo mandato, creo que de las nuevas iniciativas o programas, qué mayor aceptación han tenido entre la población, con mayor afluencia, fue el pasado año con la celebración de la primera bienal de flamenco, Canela de San Roque, que celebramos durante el mes de octubre del 16, con una aceptación no solo ya en la asistencia, sino de valoración por parte del mundo del flamenco. Creo que son varias las distintas actividades que desde la Delegación de Cultura se vienen realizando para poner en mayor valor al flamenco en nuestro municipio, y sobre todo dándole espacio a los protagonistas, dándole espacio a los cantadores, dándole espacio a los guitarristas, y que tengan la oportunidad de mostrar su arte en las distintas barriadas de San Roque. En el cartel aparecen figuras como el cachorro de paterna o el sanroqueño José Canela. Vamos a poder contar con Sara y su grupo flamenco, con la familia Naja Alcante, también el grupo de Manuel Peralta nos va a acompañar en esa noche tan especial, José Canela y su grupo que le va a acompañar en el toque y en las palmas, en el toque sé que es Manuel Peralta, y creo que con las palmas será Alejandro. Sí, la familia mía, ¿no? Perfecto. Mi hermano. Así que está más que garantizado, como decía anteriormente, pues esa expectación para acompañarnos, y quiero agradecer también especialmente a la familia Canela, que siempre se sume a los eventos, y como no podía ser de otra manera, aquí en San Roque, y en sus barriadas. La Academia de Lola Ponce también estará presente. Contamos también con la actuación de Pepi Hidalgo, de Chiclana. Ya me han confirmado quienes han tenido la oportunidad de escucharla, que sin duda va a cubrir las expectativas. Carlos Vargas así me lo trasladaba, y sin duda va a ser una de las grandes sorpresas durante la noche para aquellos que no hemos tenido la oportunidad aún de escucharla cantar. También tenemos al Cachorro de Paterna y a Agustín de la Fuente a la guitarra. Así que desde aquí reiterar mi agradecimiento y dar por hecho de que todos los sanroqueños y sanroqueñas que así lo deseen y todos aquellos que estén interesados van a compartir el próximo viernes, a partir de las 10 de la noche, esta primera edición de la noche flamenca en el Barrio Alto. Pues bueno, para mí es un placer de nuevo estar en un evento flamenco en San Roque, que es mi tierra, y que se vayan sumando actos de este tipo y reivindicando que San Roque es un pueblo flamenco por los cuatro costados, ¿no? Y es lo importante de esto. En este caso que flamenco suene en San Roque y que suene gente de San Roque, juntamente con otra gente que vienen en el cartel, para mí es una satisfacción también trabajar con ellos y espero que sean más noches en la estación de San Roque, que es un sitio flamenco y donde se han vivido muy buenas noches de flamenco, ¿no? En la estación de San Roque, donde yo también he tenido muchísimos años, mucho vínculo y sigo teniendo. Para mí es un placer estar esa noche allí con la guitarra de Manuel y mis hermanos, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que esto es una iniciativa que hace tiempo que venimos intentándolo, tanto Fernando como yo, y yo creo que ha llegado el momento. Y como también el flamenco está un poquito dejado, pues vamos a intentar promocionarlo y vamos a intentar hacer esa noche flamenca que tanto tiempo llevamos. El cartel creo que es un cartel que está por encima, muy bueno, y yo invito a todo el mundo a que se acerque a la estación de San Roque a ver esa noche flamenca, que creo que todos vamos a disfrutar. Y quiero crear un pequeño precedente aquí, que esto no se quede solo en un año, sino que todos los años tengamos, no se flamenca la estación de San Roque. Este evento está organizado por la Comisión de Fiestas de la Barriada con la colaboración de las delegaciones de Cultura y Medio Ambiente y el objeto es que se consolide en el tiempo.